Se presentan de 5 tallas más, las que completarían las 13 de Bia Crucis. Eso se realizó en el 2010 y este año, año 2011, que me toca a mí ser director de Cultura, terminan las 8 tallas restantes. Esas tallas las realizaban 6 artistas de Miramar y 3 artistas de otros lugares, específicamente de Formosa, Tucumán y Rosario. Dentro del marco de un evento que se llamaba Arte Público, del 1 de febrero al 20 de febrero, los artistas trabajaron en la calle, expusieron, comentaron su trabajo, la gente se fue acercando. Así que fue un trabajo muy interesante. ¿Por qué dentro del marco de Arte Público? Porque la idea era acercar el arte a la gente y que la gente de alguna manera se pueda acercar al arte. El 20 de febrero terminaron con la realización de esas tallas y están en este momento en exposición en la denominada Plaza Cívica de la Ciudad de Miramar, donde también se está acercando muchísima gente. A largo plazo el proyecto, ¿cómo finalizaría? Finaliza en Semana Santa, específicamente este año, se va a emplazar la totalidad de las tallas y la totalidad del Via Crucis en el vivero municipal. Realmente estuvo recorriendo el lugar, va a quedar increíble, las tallas quedaron espectaculares, realmente el que no lo vio se va a sorprender, y completarían ese comienzo o ese inicio que se realizó con el Cristo de la Hermandad. Esa es una de las actividades más importantes, digamos, a nivel cultural, pero también, y más que nada, a nivel turístico y a nivel municipal. Es un Via Crucis que va a estar a la vela del mar, emplazado al vivero municipal, que tiene 500 hectáreas, así que realmente va a ser de gusto, tanto por los locales, pero por supuesto para los turistas. Eso con respecto al tema de las tallas. Bueno, para finalizar, más que nada con eso, agradecer seguramente a los escultores en el emplazamiento, en realidad en el Via Crucis, pero se ha hecho un trabajo escultólico y artístico, realmente de una magnitud, que cuando se encuentre en placer el Via Crucis, y todos tengamos la posibilidad de ver ese trabajo de tantos años, realizado y concretado, dentro de un mes y medio, dos meses, vamos a estar disfrutando todos de algo muy, pero muy interesante, tanto para la ciudad como para todos los turistas. Así que bueno, por ese lado, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los presentes, y con respecto, quiero hacer un comentario con respecto a las fiestas que hablaban recién. De alguna manera, comenzaron los carnavales, marcados por el carnaval de la alegría, y también, tanto la fiesta del camionero, en Mechongué, como la fiesta de la pata, en Otamendi, nos da el puntapi inicial para los que van a ser los festejos del centenario, tanto en la localidad de Mechongué, como en la localidad de Otamendi. Los dos cumplen 100 años, para mí también es un honor de haber empezado ahora, hace poco, como director de cultura, y tener justo dos fechas tan importantes para la localidad y también para el partido. Así que desde acá también los invito a que cada una de estas fiestas, que son locales, que son del partido, y que por supuesto son regionales y provinciales, sea el puntapi inicial para...